Está de visita en México Blanca Jiménez, ella es concejala delegada de turismo en el ayuntamiento de Valladolid, España. Su objetivo es fortalecer en esta visita los lazos de cooperación y amistad entre ambos destinos. Blanca, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. Blanca, ¿qué tal Darío? Buenas tardes, es un placer hablar contigo para Imagen Radio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos Blanca. Buenas tardes Rogelio, buenas tardes. Blanca, ¿cómo se ha desarrollado el turismo en Valladolid durante este año? Bueno, este año es un año de éxito para la ciudad de Valladolid. Somos una ciudad de interior, una ciudad que en el conjunto de España, teniendo en cuenta que España es un destino turístico de primer nivel a nivel mundial, decimos, ¿no? Uno de los principales destinos del mundo. Todos los sectores, en este caso las áreas del turismo interior, están representadas por varias ciudades en España, pero desde luego Valladolid está cogiendo un auge importantísimo en los últimos tiempos. En concreto, pregunta Rogelio por este año. Este año para nosotros es un año de récord y te puedo dar alguna cifra. Por ejemplo, este año por primera vez hemos alcanzado los dos dígitos en el turismo internacional. Es decir, estamos por encima del 20% en captación de viajeros de todo el mundo y eso refuerza mucho el que sigamos haciendo este tipo de promociones como la que hemos venido a hacer ahora a México, ¿no? En esta alianza estratégica que tenemos con la ciudad, con el estado de Querétaro y con un país hermano del que desde luego tenemos mucho que hacer y un futuro esperanzador por delante. Por supuesto, Blanca. Platícanos un poco sobre qué es lo que hace diferente, qué hace exitoso en sus estrategias turísticas la ciudad de Valladolid. Valladolid es un diferencial en primer lugar por la ubicación. Estamos hablando de una ciudad de calidad, una ciudad con sectores y con productos de calidad de aproximadamente unos 300 mil habitantes, ¿no? Que eso para la Ciudad de México es prácticamente poco menos que un barrio. Estamos hablando de una ciudad que está ubicada en el corazón de Castilla y León, región que está ubicada a su vez en el corazón de España. Estamos en el centro norte a una hora apenas en tren de Madrid, lo cual nos da una ventaja competitiva muy importante dentro de esa competencia del turismo de interior. Y Valladolid, además de su localización, es una ciudad que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, tiene un montón de atractivos, ¿no? Hablamos de que es una ciudad que en el siglo XV y XVI configura algunos de los hitos más importantes para entender bien la cultura de España y algunos de los hitos más importantes en la configuración del mundo, ¿no? En ese tiempo. Somos una ciudad muy rica desde el punto de vista del patrimonio, como decimos, del arte. Somos una ciudad que tiene, además, una serie de vectores que la hacen especial, ¿no? Y este es uno de ellos, el que hemos traído a México de forma especial, que es la gastronomía y que son las tapas. Valladolid es la capital mundial de la tapa y es algo que, si queréis, podemos hablar un poquillo de ello, Darío y Rogelio, porque es uno de los grandes temas que nos han traído a México. Pero, además, Valladolid tiene algunos vectores diferenciales en España que estamos dando a conocer fuera, que es también el sector cinematográfico, el sector del audiovisual. Somos una ciudad de rodaje, somos una ciudad que está empezando a rodar desde hace tiempo ya, nunca mejor dicho, dentro del sector del turismo de pantalla. Somos una ciudad que aglutina uno de los festivales más importantes cinematográficos de España, como es la Seminci. Entonces, bueno, somos una ciudad también de grandísimos eventos, somos una ciudad de congresos, es decir, una ciudad por descubrir para muchas partes del mundo que, desde luego, pues es un diferencial dentro del turismo interior en España. Háblanos de las tapas. ¿Qué es lo que tienen planeado hacer en colaboración o en coordinación con México? El tema de las tapas para nosotros es fundamental porque nos diferencia en todo el mundo. Primero porque tenemos un concurso que va a cumplir este año, noviembre 20 años, que es el concurso nacional de tapas, es decir, los mejores chefs de la gastronomía en miniatura vienen a competir cada año a Valladolid para alcerse con ese codiciado premio. Y este año, además, celebramos el octavo concurso, es decir, la octava edición del concurso mundial, lo cual quiere decir que los mejores chefs del mundo en las tapas vienen a competir a Valladolid. ¿Qué tiene que ver esto con México? Pues lo primero y lo más importante es reseñar y señalar que México y España, y yo creo que esto no lo descubrimos a ningún oyente de imagen radio, nada nuevo, y es que son dos de las gastronomías más apreciadas del mundo. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta la grandísima relación que hay entre estos dos países hermanos y todo lo que nos une, pues a través del estado de Querétaro, que vio ya el año pasado una oportunidad enorme y yo creo que con una visión estratégica muy importante para el país, vio que efectivamente Querétaro y México, con la gastronomía tan maravillosa que tienen, podían hacer del mundo de las tapas un diferencial también en ese estado y en su país. Entonces, el año pasado, en colaboración con Querétaro, fuimos capaces de poner en marcha ese concurso nacional de tapas de México que se celebra en Querétaro, que se va a celebrar este día 20, y este año además, y es el hecho de que estemos aquí, vamos a apoyar la segunda edición, pero sobre todo vamos a apoyar una iniciativa única en el mundo, y es que Querétaro va a celebrar el 21 y el 22 el Campeonato de las Américas, el Campeonato de Tapas de las Américas, es decir, los 14 mejores chefs de las distintas partes del continente americano se van a dar cita en Querétaro para competir por ser el campeón de las Américas de tapas. Esto tiene un recorrido con Valladolid muy claro, y es que el campeón de México irá al concurso mundial de Valladolid y los tres finalistas del Campeonato de las Américas también. Por lo tanto, al menos cuatro de los mejores chefs de México y de América van a estar en Valladolid. Esa conexión para nosotros, además de ser un orgullo como ciudad, es también estratégica y creemos que las mejores relaciones se hacen alrededor de una mesa. Esto pasa en cualquier lugar del mundo y sabemos que a través de la gastronomía y de los grandes vinos de México y España vamos a hacer que esto sea un éxito y sobre todo que siga creciendo. Claro. Blanca, también como tú mencionas, la industria del vino es muy importante en Valladolid con los vinos de Riviera del Duero. ¿Qué sinergias se pueden lograr con Querétaro? La verdad es que, además de Riviera del Duero, como mencionas, que es una gran denominación con una trascendencia mundial importante, Valladolid tiene cinco denominaciones de origen. Somos una provincia privilegiada en un territorio vitivinícola de los más apreciados del mundo. Podríamos hablar de Vega Sicilia, por poner un ejemplo de la punta de lanza de lo que significan nuestros vinos, pero tenemos cinco denominaciones de origen que confluyen dentro de nuestra provincia, dentro de Valladolid, además de Riviera del Duero, y varios vinos de pago. Al final, esa relación entre Valladolid y México a través del enoturismo es otra relación muy potente. Hoy teníamos la oportunidad de presentar, esta mañana en Torremayor, de presentar a 50 agentes del mundo del turismo, agencias especializadas, turoperadores, cuál es un poco ese paquete que podemos ofrecer de cara al turista mexicano, que es un turista que visita mucho España y además busca una calidad y una experiencia importante. Y nos hemos dado cuenta entre todos que precisamente es el vino uno de los grandes vectores que pueden tener ese atractivo especial para el turista mexicano. Al revés, igual, porque somos conscientes de que Querétaro es una región que está creciendo, toda la zona del Estado, nos referimos, está creciendo mucho desde el punto de vista del enoturismo con grandes vinos y grandes bodegas que estamos teniendo también la suerte de conocer estos días en México y todo lo que es calidad combina muy bien. Entonces, estamos ya trabajando con algunos operadores en cómo encontrar esa ida y esa vuelta entre los dos países que están conectados más allá de los 9.500 kilómetros que nos separan por una tradición enogastronómica muy potente. Pues Blanca Jiménez, concejala, delegada de turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, España, te agradecemos mucho la posibilidad de haber platicado contigo esta tarde. Te deseamos mucho éxito en esta estancia en nuestro país. Muchísimas gracias, Rogelio y Darío. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Imagen Radio. Para nosotros es un privilegio estar aquí y poder tener la suerte de comentar con vosotros cosas tan importantes para nuestra ciudad y nuestro país. Así que os esperamos a todos en Valladolid. Gracias, igualmente para nosotros. Buena tarde.